Amigos, estamos en una de las zonas arqueológicas más impresionantes del estado de Yucatán. Muy poco conocida, pero con una historia increíble. Estamos en Escambo. Esta zona arqueológica o esta ciudad funcionó como un puerto comercial para toda la zona de Yucatán. Los habitantes de Escambo se establecieron en un petén aquí cerca de Playa Progreso, amigos. ¿Qué es un petén? Un petén es un llano cerca del mar. Y bueno, se establecieron aquí porque tenían materiales para construcción, suelos parejos, agua potable. Y lo más importante, amigos, tenían una salinera aquí justo al lado de donde se establecieron. Y eso les permitió tener un control comercial impresionante acerca de la sal. Amigos, este es el Teocali de los Mascarones y es muy importante lo que vamos a ver a continuación. Observen, miren. A este Teocali únicamente se le hizo una escalera de frente y es una escalera con bloques megalíticos, si se dan cuenta. Son muy grandes y de una sola pieza y piedras enormes. De este lado vamos a encontrar dos figuras muy importantes del por qué se le llaman los Mascarones. Una de ellas es esta, pero miren, antes les voy a mostrar algo. De este lado encontramos una cista o una especie de tumba donde se encontraron restos de personas. Aquí, miren. Eso era de este lado. Si observan en la parte lateral no tenemos escaleras, únicamente son las escaleras que tenemos al frente. Vamos a subir ahora a conocer uno de los Mascarones que se encuentran de este lado, miren. Estos Mascarones son muy importantes porque uno representa a Venus y otro representa al Sol. El Sol se encuentra de aquel lado. Y prácticamente lo que simboliza, amigos, es el recorrido que hace Venus con el Sol. Recordemos que Venus sale en el amanecer y es como si jalara el Sol. Así lo veían los antiguos mayas. Lo acompaña durante todo su recorrido en el día hasta que en el atardecer lo vuelve a ocultar en el inframundo. Era parte del pensamiento maya, amigos. Y prácticamente lo que hay en este Teocali pues es un calendario del recorrido que hace Venus junto con el Sol. Vamos a ver la otra parte. Bien, miren, de este lado tenemos el otro Mascarón que representa al Sol. Es por eso que este Teocali se llama el Teocali de los Mascarones. Y la verdad a mí lo que me impresiona mucho, aparte de las máscaras, del simbolismo, pues es las grandes piedras que pusieron para hacer la escalera. Las piedras monolíticas son enormes. Nunca había yo visto una escalera con piedras tan grandes, amigos. Vamos a la parte alta. ¡Ay, cabrón! Vamos ahora a la parte alta, amigos, para que vean cómo esta ciudad o esta zona arqueológica prácticamente está en medio de la selva, miren. Bueno, no es selva. De hecho, son manglares. Ahí vemos los manglares. Se ve todavía un poco de agua. Y prácticamente están aquí a pie del Teocali, miren. Ya de este lado podemos encontrar toda la ciudadela llamada Escambo, amigos. Realmente es algo increíble. Es chiquita, pero era un puerto comercial muy, muy importante para la cultura maya. Bien, amigos, miren. Ahora estamos ante algo muy interesante. Esta estructura que vemos aquí, este cuarto que encontramos junto con esta entrada, resulta que era el baño de vapor, amigos, el Temazcal. Observen cómo estaba cubierto, cómo tenía todo el techo, cómo iba cubierto de piedra. Si se dan cuenta, pues aquí se derrumbó. Incluso aquí se ve que la cortaron, que la cincelaron. Vean, vean cómo iba la estructura para poder hacer el techo. Cómo se iban empatando para que no se cayera. Y vean, toda esta banqueta que tiene aquí es donde se sentaba la gente. Y construyeron esta pileta, que es donde ponían las piedras calientes y vaporizaban el agua. Realmente este Temazcal, amigos, está muy, muy bonito. Está muy grande. Me impresiona muchísimo cómo fueron construyendo el techo, amigos. La verdad es que está increíble. La entrada, pues es una entrada chiquita, característica de los Temazcales. Y está a un costado del Teocali de los Mascarones. Eso nos da a entender de que este gran Temazcal, pues era usado por la clase gobernante, ¿no? Aquí enfrente construyeron un pórtico con materiales perecederos. Es decir, con madera y algunos otros elementos a hacer una especie de techo para toda esta parte, ¿no? Aquí están las columnas y seguramente el techo estaba alto hasta esta parte. Para poder tener una sombra y almacenar ahí las plantas medicinales o algunas otras cosas. Miren, amigos, estamos en la zona habitacional. En esta parte, si pueden observar ustedes esta especie de pozos, es donde la gente conservaba sus alimentos. Era como el refrigerador natural, por llamarlo así, ¿no? Observen, tenemos uno grande y uno chico. Siempre hay uno grande y uno más chico. Observen, esta es la parte habitacional. Y en esta zona se llegaron a encontrar cerca de 600 entierros en esta zona. Aunque era la zona habitacional, aquí mismo enterraban a sus ancestros, ¿no? A sus seres queridos en esta parte. Observen, miren, hacia aquel lado donde vemos todos esos manglares, esa gran selva, se encuentra otra plaza también grandísima como esta. Pero desafortunadamente no se puede entrar. Se las vamos a mostrar nada más desde afuera para que vean, tengan una idea de todo lo que era este puerto comercial. De los más grandes de la parte norte de los mayas. De este lado vamos a encontrar una estructura que al parecer trató de ser una iglesia, o no sé si lo fue, y estuvo en funcionamiento, y ya después la deshabitaron. Pero observen cómo ocuparon los materiales de aquí para construir esa iglesia. De esta parte encontramos la zona habitacional. Todas esas estructuras que vemos eran las zonas habitacionales. Y bueno, vamos a encontrar algunos elementos como hoyos o pozos en donde se almacenaba agua. Y donde seguramente también hacían algún tipo de secado para la sal. Esta es la laguna de sal, amigos, que controló el pueblo de Escambo, con el cual realizó muchísimo comercio con todo el pueblo maya. Toda la zona norte de aquí de la región del Petem. Recordemos que estamos en una zona de muchísimos manglares. Ahorita van a ver ustedes con el dron todo el sitio, el cual era controlado como puerto comercial por Escambo. ¡Suscríbete al canal! Bien, amigos, pues hasta aquí el video de Escambo. Un puerto comercial maya en la zona norte, impresionante. Con una arquitectura muy peculiar, muy bonito, amigos. Visítenlo y realmente cuando vengan aquí, créanme que van a estar solos, lo van a disfrutar muchísimo. Y bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente video. Cuídense, bye. Y bueno, pues nada. Besillo. Gracias por ver el video.